Hoy día estoy jugando Minecraft y bueno en esta ocasión tenía pensado Bueno, más que todo estaba pensando en la noche Que hacer hoy día en esta serie Como ya saben, todos los días tengo una nueva cosa que hacer Y bueno, quería mostrarles más que todo el rendimiento Por lo menos en lo que va de este tiempo de la granja Esto es lo que ha producido en la noche Y más lo que ha producido, bueno, eso que produjo el otro día Bueno, en otra noche también Ha producido digamos que bastante para hacer un beacon Y bueno, lo que quería hacer yo hoy es una granja de tortugas Porque bueno, no tengo tortugas en el sitio Y para eso ya tenía separado unos cuantos ladrillos de piedra El bloque que yo utilizo para hacer las... ¿Cómo es que se llama? Las construcciones Este bloque es el que yo utilizo y el bloque que me gusta a mí Entonces voy a necesitar arena Voy a necesitar arena, no sé si por aquí tenga arena un poco botada A ver, no, este es de encantamientos Aquí tampoco, aquí tampoco Bueno, me pareció... Bueno, este de aquí voy a necesitarlo Me pareció que yo tenía por aquí algún material No, entonces si no está aquí... A ver, este hierro creo... Si no está aquí está abajo, en el almacén A ver, vamos a bajar... A ver, cierralo Voy a conseguir la arenita y nos vemos Arriba Mira, aquí tengo... Por aquí tengo, si mal no recuerdo El... Una de estas... Creo que en esta de aquí El... El huevo Sonó feísimo eso, pero bueno Mira, aquí tengo bloque Igual... A ver, si aquí hay pocos bloques Significa que por acá debe haber... Aquí está el huevo Es el único huevo de tortuga que tengo Eh... Entonces... Eh... Supongo que debería cuidarlo, ¿no? Aquí el lingote de hierro Y más, bien Voy a llevar esto y nos vemos arriba Bien, aquí ya encontré la arenita Y voy a coger la mitad de esto de aquí Bien, solamente va a ser para hacer una superficie Y el resto lo voy a tapar Eh... Protegiendo el... De esta cuestión de... De... ¿Cómo es que se llama? De... Del huevo Es el único huevo que tengo y no voy a estar... Eh... Yendo y viniendo Ahora, la idea, más que todo, que no lo he pensado todavía Es dónde lo pongo Esa es una muy, muy buena pregunta Dónde... Dónde rayos pongo el... El... La granja de... La granja de tortuga Porque ese lado quiero tenerlo un poco vacío A ver... Eh... Hmm... Por aquí podría ser... O no Sería detrás o más o menos por el lado de allá El lado de allá es un poquito alejado, pero bueno Eh... También no tiene que caer nada cerca Y tiene que estar protegido Entonces es un problema Es un problema el... La cosa de coger y tener... Tengo que hacer un hueco Mmm... Aunque podría aprovechar esto de aquí Digo yo A ver, voy a... Voy a ver, voy a ver A ver, por aquí Tendría que quitar toda esta cosa Eh... A ver... Vamos a ver, quitar Perfecto, perfecto Todo esto así limpio Voy a quitar todo esto y nos vemos Y bueno, si me pregunta es qué mecánica voy a utilizar para... Para la granja Y bueno, bueno, les voy a mostrar Es la... La... Esta, la... ¿Cómo ves? ¿Cómo te explico? La... Facultad esta de la... Del... Del agua coger y moverse hasta ciertos bloques Creo que son 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 y 8 8 bloques Entonces, eh... Esa pequeña gran... Eh... Mecánica del agua Voy a utilizarla para hacer la granja Voy a quitar eso y me voy a llevar esto Y nos vemos en el siguiente clic Aquí este riachuelo también podría utilizarlo Pero me da hueva O sea, podría utilizarlo Podría ponerle aquí a... Aquí debajo Eh... ¿Cómo es que se llama? Hay unas cosas que tiene aquí Que también tengo que recoger Aquí Esto... Esto es lo que comen las... Las tortugas Para reproducirse Esto también, eh... Tengo la necesidad de obtener Son... Creo que las algas marinas Creo que le llaman Estas algas son las que comen las... Las tortugas Y bueno, me vas a decir por qué quieres algas Cris Si tienes este rasgo con respiración Es porque... Bueno... El... Otro casco Creo... Creo que... Eh... No es necesario O sea, no... O sea... Es... O sea, respiras bajo el agua Creo Creo Nunca he utilizado ese casco Y bueno, es la primera vez que quiero hacerlo Y la primera vez que quiero obtener esas cosas Bien, voy a empezar a cavar huecos De aquí voy a necesitar coger y quitar bloques Es sencillísimo Sencillísimo Tiene que haber 9 aquí Y para eso no tiene que entrar ningún mob hostil Poder entrar aquí Entonces voy a quitar esto Y tratar de dejarlo emparejado A ver, así Y así Acá Perfecto Y voy a despejar todo Bueno, voy a rellenar una parte Y voy a despejar la otra A ver, voy a llevar también unas tolvitas A ver, así Podría llevar 10 tolvas por si acaso Bien, voy a empezar desde aquí A ver, 1, 2, 3, 4, 5 Desde aquí Déjame ver si conté bien 1, 2, 3, 4 Esta no Vamos a acabar un poco profundo Así Y así Todo eso 3 de alto A ver, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Esto lo quito Porque no quiero que No quiero que esté muy allá Para optimizar el espacio Entonces aquí podríamos poner otra cosa Y la granja la vamos a poner Viendo hacia allá A ver, voy a poner A ver, quito eso 8 de largo tiene que ser A ver, todo esto también lo quito Después lo vuelvo a rellenar No importa Bien, ya tengo el espacio que voy a trabajar Ah, un enderfish Un endermite que digo 9 para allá, 9 para acá Y listo Entonces A ver Y luego lo que hay que hacer Es un descenso Con una especie de descenso Por aquí Y poner agua por acá Creo que incluso hasta una más Creo que hasta una más Debería ser Igual De igual La parte que viene a ser Del tamaño No importa A ver, no te quiero matar Pero dale Les he cogido un cariño A los endermite Desde que hice la granja De endermite Entonces Les tengo un afecto Un poco extraño Pero son Un ¿Cómo te explico? Son O donde Allí Y allí queda Entonces Sería 9 y 8 y 10 para allá Bien, ahora lo que voy a hacer Más o menos a esta altura de aquí Es rellenar esto así Porque por encimita va a venir La cuestión de los A ver, así Creo que así Por acá Entonces va a haber una caída En la cual Las tortugas van a caer por aquí Y no van a poder salir También esto hay que repetirlo por acá A ver Sería una más abajo Así Así Y así Voy a quitar Este 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 Y aquí Perfecto Y arriba va a ir la arena Encima de esto va a ir arena Pero hay que extender todo esto aquí Más o menos hasta aquí Todo esto acá Ahora Ahora aquí se puede poner cualquier cosa Para que no se genere mobs Hostiles En este caso voy a utilizar la de cita Que no la utilizo yo para nada Y voy a rellenar todo esto Así Así A ver si Chris Pero o sea Eso te hubieras podido ahorrar Pero la cosa La cosa aquí Es la La visualización O sea Yo lo estoy sacando de mi cabeza No estoy No estoy Como te explico Viendo ningún tutorial Estoy haciendo algo propio A ver Aquí Por aquí Por acá Y aquí Y luego viene la arena Es que lo que pasa Como la arena tiene gravedad En el juego Entonces Hay que rellenar Pongo esto Y la arena viene encima Voy a poner el huevo aquí Porque es lo más importante La arena viene aquí Plus 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 Eso Así Perfecto Y ahora todo esto Así Uno Y vamos a tener la ventaja De que Esta cosa Las tortugas se puedan reproducir Y todas esas vainas Hay mods por aquí cerca Dejo tu madre Y empezaron Y ahora por acá Perfecto Y ahora le llenaré todo esto Si no hay Entonces hay que coger arena Del sitio más cercano Que es por allá Y bueno Voy a sacar Arenita de aquí De este sitio Y nos vamos para allá nuevamente Tengo una enderpearl Tengo una granja de enderpearl No hay problema Vamos a gastar la enderpearl Que tenga Aquí ha habido arena Mira Por aquí Este sitio no está Ah Mierda Creper Estúpido Bueno Casi me mamos Relleno eso Así Y así Ahora No sé Si Creo que está bien Bien y ahora lo que voy a hacer Es poner ladrillos Por aquí Todo esto alrededor Este va a ser una entrada Y aquí todo esto Por aquí también va a ser otra entrada Por aquí en medio No Aquí va a haber una puerta Y aquí todo esto por acá Todo esto por aquí Perfecto Y aquí Bueno Aquí va a haber una puerta Aquí va a haber otra puerta Aquí va a estar cerrado Y tiene que quedar así ¿No? Para detrás El cortapiedra Voy a convertir esto En losas Eh Eh Esto está aquí Más o menos sería A esta altura De las losas Aquí 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 Y aquí Una vez que van a entrar Las tortugas Por aquí Ya no Ya no van a poder salir O por lo menos Esa es la idea Entonces sería una más altita A ver sería así Una más Una más de altitud Perfecto Bien y ahora lo que voy a hacer Es poner bloques por aquí Esto de aquí Hay que tener cuidado Porque Más que todo Allí es donde va a llegar El agua Todo esta agua Va a llegar allí Entonces A ver Voy a empezar por aquí Todo esto por acá abajo También Voy a poner todo esto así Por aquí también Por aquí también Que se vea bonito Esto es solamente decorativo Porque pueden poner cualquier bloque A ver así Así Y así A ver no Este no Y aquí va el bloque Este bloque Aquí así Pongo ese Y así Ahí A ver Por aquí No puedo pasar Sí Entonces ahí va otro De este bloque Y aquí Y aquí va un Va un bloque No es un bloque A ver me voy a meter por aquí Claro Las tortugas vienen por aquí A ver me voy a tirar Aquí Pos 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 Y por aquí Con tolvitas Que no van a salir A ver No es necesario Este no va Voy a poner un bloque de apoyo aquí Voy a poner viendo para acá Perfecto Acueste Este de aquí Perfecto Y a ver Pongo bloque de apoyo aquí Así Ahí Bien Y ahora Una escalera Viendo hacia Así 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 Perfecto Y un slab Sí Ahí tenemos esta estructura Claro Aquí tengo estructura Por aquí puede pasar el El ítem por aquí Suficiente Recojo esto Bien Y ahora voy a poner iluminación Aquí 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 también Un poquito de iluminación Ahí Queda bien También También Aquí Me doy cuenta que aquí hay que ponerle Un ladrillo Bueno así Que no pasen por ahí Las tortuguitas Las amigas Sí Y así Por acá también Ahí Perfecto A ver Por aquí me subo Por aquí puedo salir Pero creo que no Claro Pero si van a hacer ese chiste No van a poder A ver Voy a depositar el huevo Para que vean que si hay un huevo Pero Ah No no Espérate 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 A ver A ver Así Y Un creeper A ver A ver A ver A ver Tiro esto Serían cuatro de estos Tiro esto Agarro esto Y pongo dos puertas Bien Ahora lo que voy a hacer Es poner algas marinas Aquí Y aquí Aquí Y aquí Perfecto Y bueno Ahí sí voy a poner nuevamente Las de esas cuestiones Me había dado cuenta De ese Pequeñísimo 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 Error A ver Esto Paso por aquí Así Y Así Así Y Y Aquí Perfecto Aquí Y aquí Y este de aquí Tengo que cogerlo Perfecto Perfecto Y me faltó uno Vamos a agarrar uno Mmm Paper Dos lucitas Cojo una Y la otra La otra es para tirar Realmente Esta no me sirve Tengo una tolva Tengo eso Y cofres Bien Esto sale de aquí Ajá Pero pongo Sería una aquí No Pero sería bueno Sería bueno quitar este Y este Así Para que no se vea La arena Ahí está bien Este de aquí Tal vez de repente Tendría que ir para abajo Yendo hacia abajo Así Y A ver A ver Ya lo veo Ya lo veo Necesito cuatro tolvas A ver Pongo este así Ah sí Necesito cuatro tolvas Una viendo aquí La otra que va aquí A ver Déjame ver si puedo Meterme por aquí Así Ahí va Y la otra tolva Tiene que ir hacia abajo O tirar una más para abajo Una más para abajo Tendría que tirar Sí, 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 sí Tendría que tirar Una más para abajo Eso sí Tendría que coger Y cavar un poquito más Uno nomás Así Y aquí Aquí también Y así Pa, 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 pa Este, este Y este Vuelvo a ponerle Estas cosas Para poder salir Vamos a ver Todo el bajarle Miren la gran cantidad De lingotes de hierro Que ha producido En este tiempo Por eso es que me gusta Hacer estas cosas Porque Muestra la capacidad Que uno tiene Para hacer cosas A ver E2 1, 2 Perfecto así Y quiero una bolita Para allá Ah, mierda, mira Donde cae Le arreglo Y pongo las zanahorias Vamos para allá A ver si caigo dentro No, no cae dentro Ve, esto es fácil Pongo esto A ver Este Este tendré que quitar Puta madre Demasiado Demasiado fuerte Esta pendejada Este tendré que quitar También Ah, no, no Mira Este lo puedo llenar Fácilmente También Este también lo quito Esto Pongo así Allí Esto aquí Esto lo quito Esto aquí Esto aquí Esto aquí Perfecto Y ahora viendo Para abajo Así Y esta parte de aquí La voy a rellenar Podría rellenar Realmente Podría rellenar Con bloques Estoy viendo con bloques A ver Tengo aquí compañeros Me encanta hacer críticos Quédense Vienen Muerto 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 Vamos Vamos a dormir Porque si no Estos manes No van a dejar Hacer nada Bien Ahora rellenar Simplemente rellenar Todo esto Así Vamos Por aquí también Todo esto Para que quede bonito Y paz Por aquí también Pum 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 Perfecto Bueno Esto podría quitar Estos bloques Y ponerle Este bloque bonito También Ponerle bloque bonito Queda así A ver No Podría hacerle así Nomás Nomás Y paz Y hay escaleras Vamos a ver escaleras Puedo ponerle cota piedra aquí Hay escaleras Sí Hay escaleras Mira eso Queda bien bonito Así Y ahora Eso aquí Y queda bonito Ahora eso Le puedo poner Un bloc Allí Y le puedo poner También Este sería Así Como un techito Un techito aquí Para que no Caigan los mobs Efecto así Y podría ponerle Algo aquí Útil No sé Cualquier cosa Y voy a poner De una vez Ya el huevo De tortuga Espero que No A ver Me voy a quitar esto Primero voy a ver Si puedo Realmente Desde acá arriba Tratar de brincar Hacia ella Si no Tiene que bajar Una Vamos a intentarlo Nuevamente No tengo que bajar Una En todo Dos O dos De estas O tres Caigo justamente Aquí tengo que bajar Una Pero ya podría poner El huevo De tortuga Cierro Cierro No puedo poner Bloque de presión Aquí porque Activaría Pongo eso Eso Esto Eso Y acierto Para tener comida Las plantas marinas Las voy a poner Aquí No sé Si se extendan De alguna manera No sé Déjenme en los comentarios Cómo se puede extender Esto Pero aquí Lo que voy a ponerle También son Las algas Tengo un montón De algas Aquí Y eso es lo que voy a hacer Me pongo las alas Aquí tengo algas Tengo una fosa De algas Vamos a coger Así Y así Ahora a coger Todo eso Tengo un montón De algas Ahorita Y ahora a volar Perfecto Ya llegué Y ahora Poner algas Aquí Todo eso Para que Cuando crezcan Resete el agua Entonces Ese es mi método Que yo utilizo Para que se resete Todos los bloques De agua Díganme Si saben Ustedes La forma Mira aquí Tengo para que se resete Cómo hacer Que se reproducir Esta planta De planta marina Ustedes saben Por favor Déjenme en los comentarios Cómo hacer eso Bueno hay que esperar A que crezca Voy a aprovechar De una vez Para quitar Las estas cuestiones Y estos bloques Es lo que no lo puedo dejar Voy a dejar Algunos bloques Por acá La casa Bien Ahora lo que voy a hacer Es bajar una más Ya bajé esta parte de aquí Y vamos a bajar una más Y lo mismo abajo Sertifactorio la plena A ver Este lo voy a quitar Y lo mismo acá Correr Así hasta acá Perfecto Miren Está a punto de Parece nacer ya la tortuguita Mírala 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 Bueno si Esta chiquitita Mírala Que tan linda Ojo Que linda que está Hay que conseguir otra No sé si estas Se reproducen así Nomás En huevo Y bueno chicos Lo voy a dejar ahí Espero que les haya gustado El video Espero que comenten Que se suscriban Les mando un besito Cristian 1993 Bye bye Si les ha gustado este video Espero que me sigan En el próximo besito Miren se metió De ahí ya no sale Cuando ya crezca Ya no va a poder salir De ahí Va a estar produciendo Escamas de tortugas Este es mi sistema Vengo bonito Bye 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 bye